buenas a todos con un nuevo vídeo hola jonear hola oscar y hola samuel historia espero que le guste el vídeo y a todos que le guste mi vídeo todo lo que lo están viendo justo ahora esta vez también tengo a un amigo hola ese es samuel el mismo de geometry dash ha regresado muy amor a revisar un momentico los controles para ver la visión noturna con que se activa aquí está mi visión vamos a decir que yo quiero si se mueve resumen vamos a ver vamos a ver pero que esté bien y que obrúan las cinco iniciamos caída vamos a ver voy a intentar caer encima de la bandera caigo 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 ha venido demasiado velocidad ya que fuera de la broma ajá que ha ido con éxito ay me duele el tercero ay que hay demasiado fuerte muy bien tomando base vamos a decir los lentes ay yo también quiero participar ah y también me descargue un nuevo si es por si acaso si se preguntan por qué tengo estas armas es porque me descargue porque me descargue porque me descargue un nuevo pack de mapas y también de de armas miren todas las 50 armas traía el pack miren no no son muertos ya no voy utilizar a minigón ya que con eso hay acabado un gentil quiero que esta partida dure que dure para que sea la mejor que jugadora en la nana vamos a ver versión black arts samuel que o sea compañía samuel qué opinas tú de los lentes y son noturnas bastante bien quien es quien verdad hay que arrojar unas granaditas ahí para acabar con lo que están dentro de esa broma creo que si ya está muerto por si acaso ya revisa vamos a ver vamos a quitarlo aquí se ve que hay gotas de uno y ahí están las gotas del otro ok, están muertos la única forma de diferenciar a los nuestros de los enemigos es que los enemigos no están disparando recibo demasiadas vamos a hacer como equipo bravo bromas así vamos a ver vamos a cambiarnos de arma Samuel, acuérdate que me cambies la verdad que no sé di cualquiera minigun dale pues la minigun chan 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 para los que no lo conocen es así la minigun miento todas las balas que suenen ya le digo la gran asesina no, vale está dicho es el enemigo porque se quede deteniendo para acá chan 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 ch 5 4 segundos vi como me están disparando desde atrás sí pero había el desgraciado no lo vino lo vi hayamos en ti cosa más ahorita le dejaba y te le damos a un momento que quiero cambiarme de riflo voy a cambiarme una que sea bien bien aquí está mi bebé es como eliminar un gentío con esto y que voy normal si veo las balas sin verdad verdad es normal es normal la guerra un cielo muy bello muy bien señores y me quedó cuatro mapas uno es de tren en español el poco no menos en inglés trin correr entre trincheras se llamase un mapa este se llama para tropas de la estupidez que viene de la estupidez que ven ahí están ahí están y tiro a la cabeza en 3 3 2 1 concha le falle tiene demasiada potencia sí pero me están dando me de equipo bravo avance ayuda esto no como battlefield kevin muy bien ahora mi compañero samuel cambiando los mandos y ya está la verdad que soy malísimo vamos a ver 3 2 1 ya muy bien vamos a ver samuel te activo la lente de visión nocturna ya la mitad de botón ajá ahí está samuel la única diferencia entre los tuyos y los enemigos aquí lo que son de enemigos están disparando o también yendo por este lado para atrás les remedy mi compañero un total no no lo pongo en cámara lenta para que lo pone en cámara lenta mira para podr匹 7 botón b pese otro tipo de cause lo seguido hay ahí ay ay ayy o ayé a saber la punta primero no lo mataste el primero lo tumba esa arma primero lo tomba y después lo puede rematar permiso samuel estoy Vamos a ver Está más emocionado Vamos a ver Vamos a ver Un simbol va a correr entre balas Ese es un enemigo Ese es un enemigo Ese es otro Este es otro Mira a esa mujer que lo tumba Y como yo no soy malo Voy a dejar que se levante Y después lo remato Yo no lo remate Así que Samuel sigue la tupa Vamos a ver como lo da mi compañero Samuel Samuel va a darle varias veces A ver como le va Y también le voy a poner El micrófono a él Vale ahora tengo todo el control Vale entonces A por la gente ¿Cómo les ha ido hoy chico? No me mataron Iba a hablar de la gente English life A ver que pongo Aquí Minigun Si soy bueno A destrozar gente Es para el otro lado Ah para acá Si para allá Me deja Me deja Me deja Ya van a empezar Vamos a confundir un poquito entre botones Ah ya ¿Cómo se pone? ¿Dónde están los enemigos? ¿Cómo se pone? Vale ¿Dónde están los enemigos? No se pierda 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 ¿Como cuantas? ¿50 de las preliminas Una sola persona? Para acá está la gente Ya vi que se quedó en el avión Ya no, atacó la matriz ahora No No, vengo yo Vengo yo No, me quitan el poder Y ya lo tengo Vamos a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué tengo por aquí? Vamos a ver, ¿qué tengo por aquí? Vamos a ver, ¿qué tengo por aquí? Vamos a ver esta Listo, nos vamos ¿En serio? ¡Qué musiquita, dale! ¡Wooow! 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 ¿Un qué? Un bazooka Ok, ahí voy a poner un bazooka Que mi amigo me dijo Un bazooka Lo malo es que me voy a quedar sin A ver, bazooka Vamos a ver ¿Cuál se vamos a ver? Eh... La launcher, la patriota launcher ¿Cuál de los lanzar? ¿Cuál de los lanzacohetes? ¿Cuál de los lanzacohetes? El launcher ¿Este? ¿Este? Ok Muy bien Ya no tengo la visión nocturna Mueve la Scar O esta Scar O esta Este Inmarine de dos pingües Cucaramacatritere fue Mueve Avanzamos Operación Provo, avance Mueve la mueve Que silencio Eso ya me sonaba raro El silencio Wow 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 Wally Valismicioso Dime Noticias Voy a hacer No puedo thats No puedo cesar Ccopete Lanzacopete Quetitle Compañero poly weiterhin Pero es Estar Mueve Vamos atender Una trampa Vamos a ver aquí soy nieto conmigo y de conmigo se escucharon muy bien lo que mi amigo se mueve porque montará en esta montaña o sea la que está aquí mi mito y de lanzarle pues desde ahí volando, volando, volando permiso que voy pasando eso debía haber sido un francotirador experto mejor me voy a poner otro lanzacohete y aquí en vez de ponerme la lanzagranada me voy a poner una que me lance munición y así me puedo recargar munición mucho más rápido y ya fijas vamos a ver vamos a ver si puedo subir por aquí eeeeeeee si creo, si, 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 lo lo he vamos a cagar con una anestralladora wow Vamos a ponerlo en cámara lenta Y pum Le di Ahora miren esto Creo que es el 3 Y me pone muy feliz Si se dan cuenta Me están lanzando paqueticos de municiones Vamos a ver ¿Dónde quiere que esté su mano? ¿Allá? Si estaban ahí, le di Si ya lo vi Hay gente de una metralladora, lo veo volar Si ya me di cuenta, ya me di cuenta Si verdad Vamos a quien se levanta ¡Ay! Vol un gen tío Si hay gente de una metralladora Ya no Campeando Campeando Ahí te me voy a poner Ahí está Está fino este lanzacohete Samuel, muy buena idea ¿Dónde? Ya lo vi Le di Hombre, si te muevo de verdad, bien, bien ¡Ay! Le di Ya casi No hay poca mía No hay poca mía No hay poca mía Hasta ahí están yo Ay, concha Hasta ahí han podido llegar Porque mira Ahí hay otro enemigo Lo voy a volar No le di No sé si lo vean bien No sé si lo vean bien Pero ahí hay otro enemigo Que lo caran Y se acabó volando Y aquí que hay otro Y aquí que hay otro Que se le di Bueno, ahí hay enemigos que están logrando retenerlo Retenerlo Ahí va uno Cámara lenta para ver Pum, el tiro del año Y le di Ay, concha Le me están volviendo a dar Tres de vida Tres de vida Estamos graves Estamos graves Estamos graves ¿Dónde está un mortero cuando lo necesito? Más munición Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver por aquí Por aquí Ahí están Tumbao 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 Oh, hombre Oye ¿Dónde vino eso? Aquí abajo Bueno, para eliminar con eso Y no necesito la Este va a suca Ahí ahora Si son demasiado Vamos a ver A por Pochinki Pochinki Espérate Ponchale ¿Tú has jugado Playground Battleground? Si Y ¡Fuera! ¿Y por qué nunca lo has subido? Si te pregunto ¿Por qué nunca he subido Para el Battleground? Porque me ha pegado Ay, 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 ay Vamos a ver Vamos a ver Salto y tiro Y evite que me diera Ay, Concha Ay Una maricosa Me está metiendo en el ojo ¡Fuera! Vamos a ver Ahí están Tengo que apuntar bien ¡Fuego! ¡Le di! me estoy cambiando aquí eso que me queda 3 de vida no necesito ni agacharme para que fuego 3, 2, 1 estoy como que demasiado lejos para que yo me pueda andar voy a bajar otro punto mejor aunque aquí estoy perfecto lo reconozco, estoy perfecto aquí puncho, a ver si hay demasiado fuego a ver si hay demasiado fuego enemigo ya estamos a punto de ganar, estamos a punto de ganar no podemos perder, no podemos perder ya va si verdad, oye me indican esa munición, no hay problema y por ahí deben estar oye, que estoy diciendo yo por aquí por acá fuego hemos eliminado a 254 personas y ellos 75 si yo sé Samuel me dieron voy a cambiarme una francotiradora a ver una francotiradora una francotiradora aquí está a ver, a ver, a ver guarda esta puede Samuel la misma ok oh, me cambio para esta vale, a ver tengo una metralladora de lanzacohetes yo no me voy a llevar un equipo porque cuando yo ya tenga la zona despejada lo mande a ellos a atacar la zona no soy el único lanzacohetes de aquí te vienes conmigo te vienes conmigo te vienes conmigo y ya está nos vamos vamos a ver, vamos a ver vamos a ver por la misma si miren, estamos a punto de ganar estamos a punto, a punto de ganar no les queda nada no les queda nada ay, concha, me enredé me enredé con los controles no les queda nada de nada van a perder, van a perder, van a perder vamos a ver, otra vez en la misma zona vamos a ver ahí hay un objetivo 3 miren este tiro ahí se movió, se movió ahí no se movió, se movió ahí remate en 3 2 wow se ha matado ahora el lanzacohetes pum pum ganamos elimina a los últimos elimina a los últimos si 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 ok bueno, hasta aquí dejo el video y espero que les haya gustado suscríbanse denle like y gracias chao